Estados Unidos acusa a Irán de chantajear a la comunidad internacional. Esta acusación llega tras la amenaza iraní de seguir aumentando la actividad nuclear si no se le compensa por las sanciones de Washington. Y es que Irán continúa aumentando la pureza del uranio que se le permite en el acuerdo de 2015. Un aumento de pureza que confirmó la Organización Internacional de la Energía Atómica, que constató que Irán ha sobrepasado tanto la cantidad de 300 kilos como la pureza del 3,67% que le permite el acuerdo. Superar la pureza en la que el uranio es utilizable solo en aplicaciones civiles no significa acercarse inmediatamente al 90% necesario para fabricar una bomba, pero sí un salto en el complicado proceso técnico de enriquecer uranio para fines militares.